Mucha gente se enfoca en lo que no quiere Sí Y lo que pasa ahí es de que Oye, pues es que no quiero estar sobrepeso No quiero sentirme mal No quiero estar pobre No quiero estar X Oye, pues perfecto No quieres estar ahí Lo que estás haciendo subconscientemente Es atrayendo exactamente lo que no quieres Las enfermedades están a flor de piel Entonces es épocas de enfermedades Por eso te enfermas Acabo, a ver, a ver ¿Por qué si no puedas estar saludable? No dices Yo soy saludable Soy perfecto y no me tengo por enfermar ¿Cómo están todos los cibernautas? Bienvenidos a su canal Neupow TV Tenemos hoy un invitado de lujo Déjame explicarles un poco a los cibernautas Porque van a decir Oye, ¿cómo va a estar eso? ¿De qué se va a tratar? Esta serie se llama Atracción Positiva Del libro que escribiste En inglés Que se llama en inglés Está en inglés Se llama Positive Attracting Tiene siete pasos el libro Vamos a abordar un El primer paso por capítulo Va a durar más o menos 20, 25 minutos Y cada semana vamos a subir el siguiente paso El dos, el tres Entonces van a ser siete programas ¿Y también te pueden encontrar en tu correo electrónico? En correo electrónico es contacto arroba mi nombre WalterMarin.com La página WalterMarin.com Y también en Facebook pueden seguirme Es WalterMarinAutor Todo junto Facebook.com Diagonal WalterMarinAutor Define tu deseo del paso número uno Define tu deseo La gente de repente se pierde sola Solita se pierde Oye, ¿qué quieres, güey? No, por ser millonario, cabrón Bueno, güey Órale ¿Pero cómo la has de hacer, güey? No, quiero ser millonario Oye, no, pues que quiero una chava hermosa ¿Cómo la quieres, güey? Oye, pues güera Pelo negro Alta Baja Buena onda Mala onda Mucha gente también No tiene Ni el deseo de que Oye, quiero ser millonario Quiero tener una novia O sea, lo que pasa es de que Mucha gente no tiene deseos Entonces se tiene que definir Empezando a definir Oye, ¿qué quieres? Porque lo que pasa también es que mucha gente Se enfoca en lo que no quieres Sí Y lo que pasa ahí es de que Oye, pues es que no quiero estar Sobrepeso No quiero sentirme mal No quiero estar Pobre No quiero estar X Oye, pues perfecto No quieres estar ahí Lo que estás haciendo Subconscientemente Es atrayendo exactamente Lo que no quieres Todos los días Conscientemente o inconscientemente Atraemos Cosas Nada más que Lo importante es atraer Las buenas Las buenas Lo positivo Está basado todo esto En la ley de atracción Entonces Te puedes ver como si fueras un imán Y si eres un imán cargado con energías negativas Vas a atraer lo negativo Si eres un imán con atracción positiva Atraes cosas positivas a tu vida Entonces es importante A todos nos pasan cosas negativas Eso es parte de ser humano Pero lo importante es enfocarte en lo positivo ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me pasa? Soy un ser humano saludable Este Puedo caminar Puedo moverme Puedo hacer dinero porque tengo un cerebro igual que el de Bill Gates Y que el de Mark Zuckerberg Y el que de Warren Buffett Porque todos tenemos el mismo cerebro No es como que ellos tengan dos Sin embargo, ellos lo tienen desarrollado diferente De forma Todos tenemos el poder de atraer cosas a nuestra vida Hasta la gente que los ve sufriendo y todo A veces ellos tienen el poder muy desarrollado Pero Están atrayendo lo que no quieren Entonces una persona sufriendo y no tiene dinero Y su relación está mal Están permos, está triste, etcétera, etcétera Esa persona tiene un gran poder Pero lo está usando E inverso Así es Entonces está trayendo exactamente lo que no quiere Porque se está enfocando en eso Entonces es importante saber ¿Qué quieres? Entonces tienes que definir tu deseo Entonces, ¿qué sí quieres? No quieres estar enfermo Ok, enfócate en estar saludable No quieres estar triste Bueno, pues enfócate en ser feliz En cómo Y también hacerse las preguntas ¿Cómo ser feliz? ¿Con quiénes me puedo acercar para ser feliz? Y ahí ya le pones más detalle a lo que quieres? Si no, no vas a estar pensando Ay, qué jodido estoy Ya estás jodido Tú mismo te estás programando Te dice como autosugestionarse Sí, 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 sí Te estás jodido gestionando con cosas que no quieres O sea, nuevamente Esa información se va a tu subconsciente Y tu subconsciente es como si fuera la computadora Entonces estás programándote con lo que no quieres Las enfermedades están a flor de piel Entonces es épocas de enfermedades Por eso te enfermas Porque si no puedas estar saludable No dices Estoy saludable Estoy perfecto y no me tengo que enfermar Aunque no lo seas Eso es lo importante Porque tú creas tu realidad Y tú atraes lo que sientes y lo que piensas Entonces, si estás enfermo Aunque te sientas enfermo Aunque te sientas débil Enfócate en lo positivo Y poco a poco se va creando tu realidad Nada más con tus sentimientos Tu vibración la vas subiendo Y vas atraendo cosas con la misma vibración Positivas ¿Cómo saben elegir ese deseo? ¿Cómo van a saber que ese es el bueno? Y no están pues en una utopía Sí, sí, sí O sea, lo importante es definir lo que quieras Y si es, por ejemplo, como tú dices Ser presidente Sí puedes desear eso O sea, como tu meta final ¿Ok? Pero obviamente hay pasos Que se necesitan lograr Para llegar a ser presidente Sí, sí Entonces, sí es importante enfocarte En el resultado final Porque a veces no sabes Cómo vas a llegar a ese ¿Ok? Y la pregunta que hiciste De que cómo se sabe Qué es lo correcto que debemos desear La verdad es de que Al 100% No sabemos Pero podemos llegar muy alto Un 80% Basándonos en nuestras emociones ¿Qué se siente correcto para nosotros? ¿Ok? Entonces, puedes decir Oye, yo quiero ser presidente Perfecto Pero por adentro Te sientes angustiado Te sientes con estrés No te sientes a gusto Entonces, a lo mejor Eso no es lo correcto para ti Entonces, a lo mejor es algo que Te dijeron de chiquito Y tienes grabado en tu mente Oye, pues tú vas a ser presidente Y pues bueno Sigues en ese caminito Pero tú por adentro No lo sientes No te sientes bien No te sientes contento Entonces Ese sentimiento ¿Tú crees que sea el de felicidad? O el de alegría O el de entusiasmo O el del poder De ya quiero llegar Sí, sí, sí O sea, cualquier Pensamiento Positivo Que sea O deseo positivo Te debe de Subir Tu energía Te debe de sentir Contento Te debe de sentir Feliz Porque también puedes visualizarlo O sea, puedes cerrar los ojos Imagínate Que ya eres presidente Imagínate Que ya lograste tu deseo ¿Cómo te sientes? A lo mejor No te sientes tan bien Claro Oye, pues ¿qué estás haciendo todos los días? Imagínate ¿Qué responsabilidades tienes? Imagínate Etcétera Entonces a lo mejor creemos Que es lo mejor para nosotros Pero ya que lo visualizas Y sientes Usas tus emociones Como un termostato Puedes saber Mejor Puedes guiarte mejor Si es lo correcto para ti Tienen que enfocar A lo que yo he visto Y les puedo poner el ejemplo De este canal A mí me gusta mucho Y me siento muy bien Uno En ayudar a la gente Dos En que la gente sea feliz Tres En que es un programa Donde puede llegar a muchos lados Y la gente te puede saludar Oye, qué padre programa Y puedas tener una plática Pues interesante Intelectual Con una persona Que te topes en la calle Con tu amigo Con tus hermanos Y tener Y crecer Yo creo que todos ¿No? Entonces Cuando lo visualicé El canal Me sentí muy Muy contento Feliz Y ya quiero que empiece Y lo Yo creo que lo más importante Que es lo que dice Una frase de Confucio Que no se me olvida Y dice que Aquel Que encuentra el trabajo De su vida Deja de trabajar Toda la vida Tampoco no Uno que sea Financiero Se quiera convertir En astronauta Como que tiene que Embonar un poco A lo que hace Y lo que le gusta No debes de limitarte Sí O sea Porque digo Claro Puedes ser un financiero Y luego quieres hacerte astrólogo Es totalmente diferente Pero Mientras estés vivo Existe la posibilidad De hacerlo Entonces digo A lo mejor No va a ser fácil Pero si eso O sea Como el dicho Que dices Te hace feliz Y ese trabajo Para ti No va a ser trabajo Porque lo estás haciendo Con gusto Te apasiona ese trabajo O sea Ya no lo consideras Un trabajo En sí Lo puedes lograr Todo es posible Platícame ahora ¿Qué es el círculo feliz? El círculo feliz Es algo interesante Algo que O sea Visualicé O sea Algo que llegó A la mente Una idea Y Lo que Es el círculo feliz Es Está hecho en tres Etapas Tres Capas Hay que llamarles Y el centro De todo Es El amor ¿Ok? Y Si Estás basado O tu vida Tiene Abundancia En amor Eres Más feliz ¿Ok? La siguiente capa Es Salud Física O sea Cómo estás físicamente Y la tercera Ya es Pulo material Dinero Etcétera Y es una capa Más delgada Pero tienes que tener Las tres Sí Tienes que tener Las tres Entonces aquí Lo que estoy midiendo Es Qué porcentaje De cada uno Requieres Para ser Lo más feliz posible ¿Ok? Y Si quitas amor ¿Qué pasa? Te quedas con salud Y te quedas con Con dinero Pero con deprimido Porque no tienes Exacto Entonces puedes ver a mucha gente Con mucho dinero Que están Empinados Tristes Están muy tristes No están contentos Este Y luego eso Que afecta Afecta también tu salud O sea No tienes amor en tu vida Es una cadena Claro Te empiezas a enfermar Te empiezas a enojar Con todo el mundo Etcétera Etcétera Entonces Por eso es importante Son como prioridades Las prioridades Que es de tener En la vida Yo lo escribí En el libro De exitosamente Que después lo verán Y En el último paso Es Qué son las prioridades Porque pues en el libro Te muestro Cómo hacer dinero Que es lo que ahorita Busca La gente Pues necesita comer Vestirse Pero si pongo prioridades De Oye Ok Haces un chingo dinero Con madre Pero si te enfermas Ya no lo vas a poder disfrutar Si no tienes amor ¿Con quién lo disfrutas? Tú solo En tu cuarto Aventándote dinero Nada más a ti mismo Viajando Y sin platicar con nadie Con alguien que disfrutarlo Sí Ya tienes por decirte El Por decir el deseo Ya sabes qué hacer Sí Escribir Tus deseos ¿Por qué? Porque cuando Escribes tus deseos Estás tomando Acción física O sea Definir tu deseo Sentirlo Es interno Es adentro Tomar acción Escribiéndolo Ya es físico Entonces estás Escribiendo tus deseos Y es algo Que El 90% De la población Esto fue un estudio Que hicieron En Estados Unidos En Harvard Y 90% De la gente No tiene deseos Definido Están Digo Oye pues Yo quiero Pues La siguiente quincena Poder pagar la renta Y comprar Ah pues Excelente Sí Ese 10% Son más exitosos Que los demás Porque pues Como estás manejando En tu carro Y No sabes a dónde vas a ir Y pues para empezar Si no sabes a dónde vas a ir Pues no te quejes Porque no sabes No tienes destino Entonces necesitas definir Pero es la acción Es la acción Yo creo que es lo más importante De lo que tenemos que ver Aquí en este programa Es escribirlos Escribirlos Y memorizártelos Aunque sea uno Dos O tres Claro Claro Y empezar A hacerlo O a buscar Cómo Cómo Sí O sea Necesitas Empezar a Moverte O sea Después de Escribirlos Que Aunque ese 10% Tiene Ya sus Metas Definidas No todos Los escriben Entonces De ese 10% Los que lo escribieron Fueron aún más exitosos Que los que nada más Lo tenían en su mente Porque ya están Convirtiéndolo en realidad Ya están empezando a escribir Su historia De su vida Ya están De que yo quiero Algo Así es Ya están El primer dominó Ya lo están tumbando Si tú piensas Que eso es lo mejor Acción cabrón No me hables a mí A que yo haga tu acción Tú debes hacer eso Porque es tu idea Que está muy buena Muévelo tú No yo estoy pensando En mis negocios Ah bueno Entonces Se va a quedar tu idea En tu cabeza Así es No va a jalar Para nada Es inútil Porque no la estás poniendo No la estás clasando Así es Entonces Acción Es muy importante Para todo No nomás para pensar Así es No nomás para el deseo Porque ahí empiezas A mover tu mundo físico También Entonces no nada más Es interno Que es muy importante Y lo vamos a ver En otros pasos Pero ya empiezas A poner de tu parte Y mover Tu vida Ya pues Es la vida Mover la vida No mover nada más aquí Porque Como dicen Las ideas Valen Centavos En tu cerebro Cuando las pones En práctica Y en acción Valen millones Pero las Pues muévete Si ¿Quieres Quieres una Relación Con una Mujer O hombre Ideal Está difícil Está difícil que Venga a tocar A tu puerta Buscándote Tienes que tomar Acción Para Encontrar Lo que estás buscando Fíjate Como dicen Me quiero sacar La lotería Sin ir a comprar El boleto Exacto Wally Muchas gracias Por venir Un placer Que nos sigan En las redes sociales ¿Verdad chavos? Que son este En EdPow TV En Facebook Instagram YouTube Facebook Tus redes sociales Que es en Facebook Sí Facebook Facebook.com Diagonal Walter Marin Autor Walter Marin Autor Y si quieren Que los coaches O que los ayudes O que necesiten Una terapia Al correo Correo es Contacto Arroba Mi nombre Walter Marin Punto Com Se pueden meter A la página Walter Marin Punto Com Aquí está Abajo En la cintilla Sí Sí O mandar un mensaje Por Facebook Que hay Podemos Comunicar Muchas gracias A todos Los cibernautas Y nos vemos Pronto Salud Y éxito Oye mi amor De repente Entró al cuarto Y no hombre Ah la madre Sí es cierto Luego como comemos Cibernautas Los quiero invitar A que compren Mi nuevo libro Se llama Exitosamente Son 10 pasos De cómo convertir Una idea en realidad Lo pueden comprar En la página de internet Y les llega gratis A su casa Entonces ya saben Para emprender Exitosamente Salud y éxito Tenerife Ciernautas